Para qué, para qué llorar un río, si tu corazón no es mío, no hay derecho y razón Para qué forjar un sueño, si tan solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz como sin tu amor, que voy a ser feliz como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti, que yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar pero aprendí Ya lo sé, ya lo sé que al despedirme otra vez has de decirme dónde vas Quédate amor